Este 24 de febrero, día de la bandera, el gobierno federal destacó la hechura del lábaro patrio, así como los sentimientos que surgen ante su presencia y simbolismo. En un video de 31 segundos, publicado en Twitter, Presidencia destaca el momento en que una joven da los últimos retoques con pincel al escudo de la enseña tricolor. Lo que estás viendo es exactamente como se hace la bandera de México, a mano. Y así debe de ser, porque el símbolo más grande que tenemos merece amor, entrega.